Ser sincero es lo que quiero Y en Tijuana diferente fue Vas bailando hasta el suelo con paz y todo bien Solo miraba hacia el cielo, bajé en vista ¿Y qué fue lo que vi? Vas tornas a ti bailando y qué feliz fui Y amanecer Y que tú estés A mí Te quiero tanto Te quiero tanto Que no puedo ni dejar de pensar que siento algo Y es por ti esta vez Por ti esta vez Y abrázame Yo bien nerviosa en tu frente cantando como ibas a ser Quisiera subir al cerro de Chihuahua Río, cielo, fe Ver las estrellas con mis amigos Y tú esta vez No te fallas 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 Nos vemos